XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Con la prórroga para el 7 de febrero, otorgó el sindicato de la UTE a las autoridades universitarias para llegar a un acuerdo del contrato colectivo de trabajo y evitar la huelga En el conflicto intervino la secretaria de educación, luego que la rectora Saraí Aguilar se retiró de la mesa de negociación Según los trabajadores, el sábado habría renunciado la rectora de la UTE, Saraí Aguilar No obstante, vía Twitter, la universidad lo desmintió La maestra Saraí Aguilar sigue al frente de la institución, se escribió en la cuenta de esa casa de estudios Paro laboral es el que iniciaría, no hay maestros del CENTE en las más de 50 escuelas técnicas del estado, conflictos con la Secretaría de Educación sería el origen Quienes pertenezcan al Cobatab y tengan otra encomienda tendrán que pedir licencia a sus horas, ya que no se puede ostentar un salario y no trabajarlo, advirtió la dirección general sobre el caso de Diego Ánimas Requerido salario de responsabilidades están siendo los despachos contables que realizaron auditorías a los hospitales de la Secretaría de Salud, confirmó la Contraloría del Estado Una comisión especial investigadora se solicitará en el Congreso de la Unión para saber qué pasó con los recursos federales en algunas secretarías, anunció el legislador Marco Rosendo Medina Ningún impedimento tiene la Auditoría Superior de la Federación para investigar el posible desvío de recursos federales del sexenio anterior en áreas como salud y educación, afirmó la diputada Nelly Vargas, que dijo ya solicitó la revisión de estos Aunque hay casos difíciles de reabrir como el de los terrenos que el Invitab vendió de manera irregular a inicios del gobierno granierista y otros relacionados con desvíos de recursos federales que sí se pueden llevar a fondo, opinó el senador Adán López No especular con las posibles irregularidades cometidas por el exgobernador Andrés Granier y sus funcionarios, pidió la exdirigente del PRI Georgina Trujillo, evitó evaluar a la pasada administración Que no sea la historia, sino la actual administración la que juzgue a quienes cometieron irregularidades, consideró el excandidato del PRI a diputado local Federico Madrazo El Ayuntamiento de Tacotalpa sí procederá legalmente contra la pasada administración municipal ante las irregularidades que dejaron en asuntos laborales y de obra pública, anunció el edil Alterio Ramos Ni un peso en las arcas del municipio, pero si deudas obras y concluir y falta de equipamiento, heredó la pasada administración de Jalpa, reportó el alcalde Domingo García Paciencia a los habitantes de Macuspana para atender las necesidades, solicitó el alcalde Víctor González, toda vez que la administración solo heredó muchos problemas Buenas noticias, podría tener Tabasco este año en relación con las tarifas eléctricas, estimó la dirección de energía de la CERNAPAM, recordó que es un tema político en la agenda del presidente y del gobernador Más de mil millones de pesos recibió ya el centro SCT en el estado para obras concretas y caminos rurales El PRI celebró su primera sesión de Consejo Político del Año, en la misma se ratificó a Fernando Rosas como secretario técnico del Consejo y se nombró a Fernando Morales para que presida la Comisión Estatal de Justicia Partidaria En su mensaje, el líder estatal del PRI, Francisco Herrera, destacó que el partido inició una nueva historia como oposición, agregó que demostrarán que son capaces de cogobernar sin necesidad de estar en la Quinta Grijalva Francisco Herrera confirmó que al interior del Consejo Político se tomó protesta a nuevos consejeros y se efectuó la sustitución por inasistencia de otros, aunque no dio a conocer quiénes El inicio de un diálogo importante será la reunión que los partidos sostendrán hoy con el gobernador, refirió el líder del PRI, Pancho Herrera, expuso que será uno de muchos encuentros Como una incongruencia, calificó el ex líder de la CNOP, Félix Eladio Sarracino, en la postura asumida por Francisco Herrera, que advirtió, primero declara contra el gobernador y luego se reúne con él en privado Por ahora, el diputado federal Gerardo Gaudiano no contempla renunciar al PRD, afirmó que continuará trabajando para que Morena sea partido político Congruencia pidió el diputado federal Juan Manuel Fósil a sus compañeros del PRD que dicen pertenecer al instituto, pero trabajan para conformar Morena Según fuentes, la campaña presidencial encabezada por Andrés Manuel López Obrador rebasó el tope de gastos de campaña por alrededor de 60 millones de pesos La CENTE anunció que una vez que se publique en el diario oficial la reforma educativa, se presentarán amparos como se hizo contra la reforma laboral Los gobernadores de la zona centro del país se reunirán hoy en Toluca con el secretario de Gobernación para revisar la estrategia de seguridad que permita blindar esa región de la operación del crimen organizado y la delincuencia Los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú acordaron alcanzar el 100% de libre mercado entre esos países Luto en Brasil, un incendio en una discoteca dejó la mayoría 233 muertos, la mayoría estudiantes Es la peor tragedia de este tipo en el país en más de medio siglo Son las 7 de la mañana, 5 minutos en los deportes Dobleto de Chicharito Hernández y el mexicano colaboró en la goleada del Manchester United 4-1 del Fulham en la Copa Inglesa Mientras tanto el Liverpool fue eliminado por el Oldham de tercera categoría del fútbol inglés Le ganó 3 goles por 2 y a pesar de una anotación y un gran accionar de Giovanni Dos Santos Mallorca no evitó caer 3-2 ante el Málaga Mientras tanto el Real goleó al Getafe 4-0 el Barcelona 5-1 sobre el Osasuna En la jornada 4 el fútbol mexicano, Morel y Guadalajara empataron un gol Santos derrotó al León 2-0, Cruz Azul 4-0 al Puebla El Querétaro cae ante Tigres 2-0, Monterrey 3-2 a San Luis El Tijuana 2-0 al Pachuca, Atlas derrota al América 2-1 El Toluca cae en su propio patio, un gol por cero Y finalmente Atlante derrota 4-3 al equipo de Jaguares Por cierto, Ricardo Antonio Lavolpe dejó la dirección técnica del Atlante por motivos de salud La selección de Costa Rica dirigida por el colombiano Jorge Luis Pinto Se coronó campeona de la Copa Centroamericana al vencer ayer a Honduras un gol por cero En el tenis el serbio Novak Djokovic ganó por cuarta vez Tercera consecutiva el abierto de Australia Al derrotar ayer en la final el británico Andy Murray Mientras tanto el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Jacky de Ciudad Obregón se coronó campeón por tercera ocasión consecutiva Al derrotar 16-3 a las Águilas de Mexicali Y serán 13 los refuerzos que tomarán los Jacky de Ciudad Obregón Para el Clásico del Caribe en el Estadio Sonora en Hermosillo Y la selección española logró su segundo título mundial de balón mano Al arrollar a Dinamarca 35-18 Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas, buenos días Veracruz Buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días México